Tú eres la más linda del barrio, la más chula Cuando caminas por la acera, todos admiran tu hermoso El caballo negro, Johnny Ventura con la super banda de Wilfrido Vala La agarradera, ritmo de Belén en Vicky en el Rincón Caliente Oye, temeré, que se te da la agarradera Oye, temeré, que se te da la agarradera No bailan las niñas, ni también las viejas No bailan las niñas, ni también las viejas La agarradera, no la bailo yo La agarradera, que no la bailo yo La bailo una vieja, que se murió La bailo una vieja, y del tiro se murió Oigan mujeres, cuando vayan a gozar Oigan mujeres, cuando vayan a gozar La agarradera, deben bailar La agarradera, deben bailar Ya mi comadre y la vecina de al lado Ya mi comadre y la vecina de al lado La agarradera, ya la han bailado La agarradera, ya la han bailado La agarradera, no la bailo yo La agarradera, que no la bailo yo La bailo una vieja, y se murió La bailo una vieja, que se murió Oigan mujeres, cuando vayan a gozar Oigan mujeres, cuando vayan a gozar La agarradera, deben bailar La agarradera, deben bailar Y la agarradera, que no la bailo yo Vicente, esto de Paul Carlos Amigo Vicente, esto de Paul Carlos El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo No y no lo bote, no puede botarlo No lo bote, no puede botarlo El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo Vicente, esto de Paul Carlos Amigo Vicente, esto de Paul Carlos El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo, el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo Buenas tardes, Puerto Rico Para mí realmente es motivo de verdadera satisfacción Un gran placer y un gran deber Un placer porque realmente me siento contento de poder estar con todos ustedes en esta tarde tan bonita Y un deber porque como músico nacido en las Antillas Yo creo que tenía que estar en el homenaje póstumo a ese gran roble A esa gran semilla de la música del Caribe en todo el mundo Mi respeto a la memoria de Rafael Cortijo Y muchas gracias a los muchachos de Wilfrido Vargas Que me han permitido cantarle una cancioncita Buena suerte Me quedé esperando la respuesta Me sentía bastante preocupado Y me dijo aquí Dios no lo acepta Porque usted ha cometido muchos pecados Me mandaron derecho por del diablo Y tampoco me quiso abrir la puerta Y cuando iba saliendo me dijo un diablito Dice el diablo que vaya pa' la tierra Porque todavía usted está jovencito Y que tiene esta vida merenguera Dígale a Yaquiluña y a Freddy Vera Que aquí le esperamos ligerito Que se traigan a Cuco y a Fernandito Pa' que empiecen a pagar sus penas Wilfrido Vargas y José Tejeda Que pa' ellos tan lista ya su condena Andy Montañez y Oscar de León Que ya está caliente su fogón A Jala Jala y a Johnny el Grabo Que no han venido, se han retrasado Y a Johnny Pacheco y mi amigo Fruco Que si no viene pronto voy y lo busco Y después de ese punto que yo me llevé Por todo lo que estuve pasando En eso mi amigo yo desperté Con ganas de beber y seguir bailando Pero yo no sé lo que van a hacer Esa gente que el diablo te espera otro Que si no se corríen usted va a ver El rayazo que le echa el diablo Porque yo mis problemas ya lo arreglé Y le juro que de la tierra no salgo jamás No se pierde la tierra no salgo jamás Gracias por ver el video.